Hola, bienvenidos a Pelesfera. Continuando nuestra guía sobre OS X 10.9, vamos a ver hoy el centro de notificaciones. El centro de notificaciones es el lugar donde vamos a ir recibiendo todos los avisos de las diferentes aplicaciones que están configuradas. Es una característica bastante útil, pero que pocos usuarios realmente utilizan, principalmente porque para la mayoría termina siendo un lugar un poco caótico al recibir notificaciones y avisos de muchísimas aplicaciones. Por ello lo primero que vamos a ver es cómo configurarlo de forma pues un poco más óptima. Para ello lo que vamos a hacer es ir a las preferencias del sistema y a continuación seleccionar la opción de notificaciones. También podemos acceder a estas preferencias desde el propio centro de notificaciones y haciendo clic en este icono de aquí abajo. Bien, una vez que estemos dentro de las preferencias del centro de notificaciones lo primero que nos encontramos es la opción de no molestar. Esta es una característica heredad de iOS que nos va a permitir definir por ejemplo un horario en el cual no vamos a recibir ningún tipo de notificación, algo que nos va a ayudar por ejemplo a centrarlo. En este caso yo lo tengo puesto desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana, así me puedo centrar en tareas clave. También tenemos otras opciones como activar el no molestar cuando duplicamos una pantalla en televisores o proyectores o por ejemplo si queremos permitir llamadas de FaceTime aún estando el modo de no molestar activo pues por ejemplo solamente a nuestros contactos favoritos, a todos o solo a los que en menos de 3 minutos repiten la llamada. Bien, lo siguiente que vemos es las aplicaciones que están en el centro de notificaciones. Bien, todas estas aplicaciones se pueden configurar de forma individual de modo que por ejemplo para el calendario establecemos como el estilo de alertas las tiras. Estos son pequeños avisos que aparecen en pantalla y que automáticamente desaparecen. Si por algún casual queremos que quede visible hasta que nosotros interactuemos con él, entonces seleccionamos el tipo de alerta como alertas. Si por el contrario no queremos que aparezca nada, seleccionamos la opción de ninguna. Esto es algo que vamos a poder hacer con todas las aplicaciones que veis aquí. También vamos a poder activar o desactivar otras opciones secundarias como que se muestren las notificaciones en la pantalla de bloqueo, que el número de ítem reciente sea 5, 10, 20 o 1, que aparezcan globos de información en los iconos o emitir un sonido con las notificaciones. Esto como os digo es importante que cada uno lo ajuste de la forma que más óptima le parezca. A mí personalmente me gusta quitar casi todas las alertas a excepción de 1 o 2 aplicaciones puntuales. Luego también vamos a tener la posibilidad de sacar del centro de notificaciones diferentes aplicaciones que por un motivo u otro no nos interesa. Por ejemplo, aquí tengo unas cuantas, pero si quisiéramos añadir alguna más simplemente tendríamos que hacer clic y sin soltar, arrastrar a esta zona inferior. Para finalizar, vemos que tenemos una pestaña que nos da la opción de ordenar el centro de notificaciones de forma cronológica o manualmente. Personalmente, vuelvo a decir, a mí me gusta la opción de cronológicamente. Otra característica con Mavericks que vamos a tener que se integra en el centro de notificaciones son los avisos que las diferentes páginas web que hayan integrado esta característica nos van a ir mandando. Para determinar este tipo de funcionamiento, si qué avisos van a entrar y cuáles no, no se hace desde esta pantalla de preferencias, sino que tendremos que ir a Safari y acceder a sus preferencias. Una vez que estamos dentro de las preferencias de Safari, vamos a notificaciones y aquí veremos cómo las diferentes páginas web que nos han solicitado permiso, pues tienen el permiso bien aceptado o denegado. Podemos, como veis, permitir o denegar. El centro de notificaciones se puede desactivar de forma temporal de una forma muy sencilla. Pulsando la tecla Alt y haciendo clic sobre el icono, veremos cómo este pasa a tener un tono grisáceo en lugar de negro. Esto indica que las notificaciones van a estar desactivadas hasta la mañana siguiente. Si queremos volver a reactivarla, simplemente tendremos que hacer nuevamente clic manteniendo la tecla Alt pulsada o haciendo clic en este botón de aquí. Bien, como veis, esto es todo del centro de notificaciones. Hay algunos trucos y algunos extras adicionales, pero para eso os invito a que os paséis por apelesfera.com y allí encontraréis toda esa información y mucho más.